La revista Noticias anticipó en Twitter que en su próxima edición habrá una nota sobre la vida de Juan D'Artes y su familia en Brasil y contó la dura reacción que tuvo uno de los hijos del actor contra la cronista que hacía. La guardia en el hotel con la intención de conseguir una entrevista. Tuiteó la cuenta de Noticias en un trabajo en conjunto con Caras Brasil. Noticias es el único medio que pudo encontrar a Juan D'Artes en Brasil tras su viaje al país vecino después de la denuncia de Thelma Fardin en su contra. La revista Noticias La dura reacción de uno de los hijos de Juan D'Artes contra la cronista de la publicación. Ya en la puerta del establecimiento, el hijo mayor de D'Artes encaró a la periodista. ¿Qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyanse, se enojó, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. Aunque después se lo devolvió. Váyanse, se enojó, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. Váyanse, se enojó, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. Váyanse, se enojó, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo.